A continuación vamos a ver una de las cuatro presentaciones PowerPoint de soporte que acompaña al PAC, los subemis para presentarse. Previamente habíamos visto la presentación para reforzar preguntas personales y saludos con la manualidad del subemis y los papelitos. También las otras dos presentaciones para reforzar el verbo gustar con comida en forma afirmativa, negativa, singular y plural. Y ahora vamos a ver la presentación que se corresponde al verbo tener, en este caso con los maletines, para el material escolar y la ropa de deporte. Como habéis visto en los vídeos anteriores, os dejo la diapositiva con el enlace a la entrada del blog para que podáis ver todos los detalles y también los materiales, las lupamis, centromis y el PAC me presento para que los peques tengan más ideas y actividades para hablar sobre ellos. Os dejo esta chuleta para que podáis ver algunas de las ideas a la hora de usar los subemis que habíamos visto de una manera más específica en la primera presentación PowerPoint de soporte y también la rutina del responsable y el índice, por si queréis acudir a algún apartado específico. No me voy a parar en lo que serían los saludos y las diapositivas en las que repasamos las preguntas personales porque esto ya lo hemos visto en la primera y segunda presentación. Ahora voy a pasar ya al apartado específico, que sería hoy yo aprendo el verbo tener. Para ello he incluido esta diapositiva por si queréis practicarlo con los peques. Si ya se lo saben, podéis decirles que lo completen y vamos comprobando a medida que vamos haciendo clic en la tecla Enter o si no podéis introducirlo. Como veis, le tenéis que explicar a los peques que es un verbo irregular y por lo tanto tienen que memorizarlo. Si queréis podéis practicar a completar la tabla, por una parte el sujeto y por otra parte la forma conjugada. Podéis decir un número, tanto de manera ordenada como desordenada, y el peque buscará tanto el sujeto como el verbo. Por ejemplo, si hacemos el número 3, sería él y ella tiene. Como veis, se va moviendo hacia la casilla correspondiente. Y así hasta completar todas las personas. También encontraréis la forma en afirmativa, en negativa y en interrogativa, por si queréis practicar. Y ahora ya vamos a pasar a ver cómo usar el verbo tener con el material escolar. Tenemos la primera diapositiva para que los peques practiquen a dialogar, bien sea en parejas o en pequeños grupos. ¿Tienes un estuche rojo? Sí, tengo un estuche o no tengo un estuche. Podéis hacerlo con esta palabra o si no con las que vosotros queráis. Ahora vamos a ver las que están incluidas en el maletín que forma parte del pack Los UBEMIS. Tenemos el libro, el estuche, un lápiz, unos colores, una regla, unas tijeras y una goma. A mí lo que me gusta es que los peques añadan gestos y así también nos va a dar pie a distintas actividades y juegos. También podéis añadirle los colores y de hecho en la entrada el carnet colorín podéis dar un vistazo a los gestos que nosotros asociamos a cada color. Una vez más podéis turnaros a preguntar y responder haciendo los gestos o bien diciendo un número. Vamos a tener un juego muy sencillo de emparejar. Podéis decir el número de manera ordenada o desordenada para que el peque busque la palabra, la toque y se mueva hacia la casilla correspondiente. Entonces si por ejemplo hacemos el número 6 tendríamos unas tijeras y así sucesivamente. Mirad, voy a hacerlo rápido para que veáis cómo se mueven hacia todas las casillas. Para seguir practicando ahora tenemos el dado de manera que hacemos clic, un peque dice paro y ahora tienen que preguntar y responder en función del objeto que ha salido, que en este caso sería un libro. A ver y si seguimos. Ahora tenemos la misma idea para dialogar pero con un dado más grande. Y lo vais a tener tanto lo que sería el dibujo y la palabra escrita como solo el dibujo. Por lo tanto en este caso ya es más complicado porque los peques tienen que saber el vocabulario. Vamos a hacer un ejemplo. Paro. Tendría que preguntar ¿tienes unos colores? Sí, tengo unos colores o no, no tengo unos colores. Si seguimos también he incluido el juego de la silla caliente que lo he explicado en las presentaciones anteriores pero simplemente comentaros que tenéis que poner una silla delante de esta diapositiva. En ella se va a sentar un peque de modo que no va a poder ver el vocabulario que sale en el dado pero sus compañeros sí. Entonces el resto de la clase en función de la palabra que salga tienen que hacer el gesto para que el peque sentado en la silla lo adivine. Lo puede decir a nivel oral o si queréis también que lo escriba en una pizarra o en cualquier material que tengáis a mano. Incluso se me ocurre que lo puede escribir en alguna de las tarjetitas que están incluidas para meter en los maletines. A ver, ¿y qué más tenemos? Esta diapositiva incluye otro juego que es un éxito entre los peques que sería el de las brujas silenciosas y en este caso vamos a escoger a tres peques, cada uno va a ser una bruja, la número 1, 2 y 3. Entonces vamos a asignar una palabra a cada una de ellas. La primera bruja diría paro y el vocabulario que le hemos asignado serían unas tijeras. La número 2, el estuche y en la número 3, una goma. A mí lo que me gusta es hacer este juego con las gafas de manera que los peques que son las brujas escriben la palabra en las gafas. Si no queréis utilizar las gafas simplemente esta diapositiva os vale de manera que cada bruja se coloca delante de su casilla. Una vez que las brujas están listas van a dar una consigna de tipo buenas noches hasta mañana o a dormir y el resto de la clase se dispone a hacer que duerme de manera que colocan su cabeza apoyada en el pupitre sin poder ver. Entonces daríamos clic a la música y cada bruja va a tocar la cabeza de un compañero de manera que cada bruja toque a un compañero distinto. Una vez que ya lo han hecho volverán a la posición inicial, paramos la música y darán la consigna de buenos días a despertarse para que el resto de la clase haga como que se despierta. Entonces los peques que han sido tocados tendrán que adivinar que bruja les ha tocado y para ello no van a decir el nombre del compañero sino la palabra que aparezca o bien en sus gafas si decidís utilizar esa opción o si no en el dado que aparece justo detrás de la bruja. La verdad que a los peques les gusta mucho porque además yo les suelo entregar guantes, gorros de bruja, también unas cajitas para hacer ruidos con caramelos y así la verdad les entretiene mucho. Y ahora ya pasaríamos a ver un ejemplo de las maletas, en este caso tengo las loncheras o las maletas para la comida pero también vais a encontrar distintos formatos para el material escolar como podéis ver en esta diapositiva. Si queréis también podéis preguntar a los peques ¿qué tienes en tu maletín del cole? y vamos a encontrar esta pregunta también en un tamaño más grande por si queréis llevar a cabo diálogos. Para que practiquéis tenemos la misma idea de juego que habíamos visto previamente pero ahora con la versión en maleta y con el dado de manera que hacemos clic, un peque dice paro y ahora tiene que buscar la palabra que se corresponda con el dibujo que en este caso sería una regla. Podéis practicar a preguntar ¿qué tienes en tu maletín del cole? y el peque puede decir tengo una regla. Vais a tener distintos formatos en papel para que completéis, tanto en color, blanco y negro, para dibujar, escribir e incluso de cada modelo tenéis dos opciones. Una que tiene esta parte con la pregunta y la respuesta del diálogo entre Pedro y su amiga Marta, pero también otra opción es que tenéis este recuadrito sin lo que sería el diálogo. Así que también podéis seguir escribiendo o pegar una foto o hacer un dibujo. Mientras los peques completan la maleta podéis poner esta diapositiva de fondo y así pueden practicar a pedir el material que vayan necesitando. La verdad que las maletas son muy versátiles y podéis utilizarlas en un montón de juegos, tanto para actuar como adivinar, para que vayan anotando las preguntas y las respuestas. También incluso si a la hora de montarlas no les ponéis pegamento, podéis utilizar la cara interna para que ellos dibujen o escriban. En este caso tenemos las loncheras de la comida, pero podéis adaptarlo perfectamente tanto a las bolsas de deporte como a los maletines del cole. Igualmente, como hemos visto en las loncheras para la comida, podéis meterle las tarjetas y podéis utilizar la versión personalizable para hacer dibujos, pegar una foto, escribir un acertijo o incluso palabras que queréis que los peques busquen. Aquí veis, tenemos un ejemplo de cómo encajan perfectamente en el maletín. Y vais a encontrar distintos formatos. Uno que es general, que dice yo busco, por si queréis que busquen una palabra o si no, ya tenéis la forma específica para el verbo tener, en este caso con la pregunta y la respuesta, pero también vais a encontrar solo la forma tengo. Ahora ya pasaríamos a las bolsas de deporte. En este caso usaríamos el verbo tener con el material deportivo. No me voy a parar en cada una de las actividades porque la estructura es la misma, pero simplemente enseñaros que el vocabulario que vais a tener disponible es una camiseta, unos calcetines, ropa interior, un peine, gel de ducha, unos pantalones cortos y una toalla. Una vez más vais a encontrar distintos juegos para practicar. A ver, y simplemente comentaros que vais a tener lo que sería la manualidad en papel en distintos formatos para que personalicéis. Metáis dentro una vez más las tarjetas e incluso lo coloquéis a los vmis. Lo que sí voy a hacer es enseñaros brevemente la presentación con gustos en forma singular y plural. La estructura es la misma, así que no me voy a parar. Simplemente comentaros que vais a encontrar esta diapositiva para que practiquéis la forma singular y plural. Y ya después el vocabulario va a ir cambiando. En este caso tendríamos el chocolate, el bocadillo, la pera, las patatas, las uvas y las judías para el set 1 y para el set 2 tendríamos la zanahoria, el queso, la limonada, las peras, los caramelos y las patatas fritas. Lo que os recomiendo es que visitéis la entrada del blog para ver todos los detalles, más fotos, materiales e ideas para complementar no solo las maletas sino los vmis y el resto de materiales. Gracias por ver el video.